Diego Lainez estaría próximo a viajar a México para presentar las pruebas médicas con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, previo a firmar el contrato que oficialice su vuelta a la Liga MX. De acuerdo a información de medios españoles, el delantero azteca ya tiene un principio de acuerdo para volver al fútbol mexicano. Esto pondría a Lainez y a su familia en un avión rumbo a México para reportarlo antes posible con el conjunto Regio. En un principio, Tigres ofreció una cifra no mayor a los 5 millones de dólares. Al final terminará pagando 7 para que Diego Lainez firme un contrato por 4 años. Una parte de la cifra mencionada se irá a las arcas de las águilas del América que tienen un porcentaje del pase del futbolista. Lainez no tuvo una buena experiencia en el fútbol europeo. Llegó al Real Betis Balompié en 2019, tras consagrarse campeón con América. Y después entonces las oportunidades, tanto en Betis como en el Braga, han sido prácticamente nulas. En 4 temporadas y media en Europa, Lainez disputó un total de 86 partidos, marcando 6 goles y dando el mismo número de asistencias.